¡PentaKill! 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 ¡PentaKill por favor! ¡PentaKill por favor! ¡PentaKill por favor! ¡PentaKill! ¡PentaKill navideño! ¡Sí señor! Esto no es ningún número, es un especial navidad, los clips tampoco están ordenados de peor a mejor como siempre espero que lo disfrutéis, además este especial navidad de PentaKill hay dos capítulos este es el capítulo número uno y después de unas horas vendrá el capítulo número dos, así que espero que lo disfrutéis muchísimas gracias a todos por el apoyo y aquí tenéis un pequeño regalito ¡Vamos con la semanita! Y empezamos con vuestras PentaKill en este puesto número nueve, aunque no están puestos de peor a mejor como otros top, vale esto es un especial navidad, hay que tomárselo a risa como el daño de este Vladimir, que se hace la cuadra bastante fácil, como se cura el maldito vampiro este la Poppy está diciendo, madre mía, o me piro o me revienta y es que te va a reventar, no puedes escapar de este Vladimir sediento de sangre, explota y PentaKill, madre mía como se mete con el charco tirando la R la verdad que es bastante molesto muchas veces se queda muy poco de vida y es que recupera la vida muy, muy rápido ni Katarina ha podido con este Vladimir, es un personaje que la verdad, nunca lo he jugado, pero me gustaría jugarlo porque quiero destrozar, PentaKill para Vladimir y en este puesto número 8 hay una PentaKill muy, muy divertida, tiene que ser divertida para ser en el mapa de Aran mira eso, mira eso hay un suicida en el mapa de Aran, se llama Nunu iba encima de un Yeldi que no te gustaría molestar la R de Rai lleva a este Nunu a las puertas de la cuadra instantánea y de la Penta después muy, muy bonito este combo es maravilloso muy, muy, muy bonito ya te lo digo yo aquí vemos como llega y es que no puedes hacer nada cuando se planta ahí con el radio que tiene en Uno nadie se lo espera y boom CuadraKill la verdad que es muy bonito PentaKill para Nunu a ver por favor póngase todos para la foto navideña boom triple X instantánea y porque Zack tenía la pasiva que si no hubiese sido una cuadra instantánea se va a llevar la cuadra y se va a llevar al Penta este Zack no va a aguantar no va a vivir para contarlo menuda PentaKill más guapa como ha enfilado a los cuatro y los ha humillado vamos a volver a ver lo que hago a la venta foto foto PentaKill para Lux y seguimos con el puesto número 6 un Keren se va a tirar con la R y no va a tener piedad de nadie esto es navidad pero es que me da igual me los voy a llevar a todos por delante doble kill triple kill este protocinturón un poco tarde no pero da igual se lleva la cuadra igual y solamente queda Evelyn pero tiene muy poca vida mucho cuidado porque se va a morir al Keren pero ahí está el Minion Fuyuki para reventarle para reventar a la Evelyn y darle la PentaKill al enano al enano que era el eléctrico madre mía menudo gancho derecha el Fuyuki aquí vemos que la verdad es bastante fácil este PentaKill y lo último es que casi casi se escapa pero bueno al final PentaKill para Keren y puesto número 5 por el culo de la Inko para el emperador de Mugiva como salta como llama toda su legión para llevarse la doble y luego el Lucian que tira la R pero con quien te crees que estás enfrentándote madre mía dos guantazos y estás a punto de caer ven aquí no grito triple kill y viene la OI cuidado se echa un poco para atrás porque la OI está muy rota se tira la R y lo hace muy bien este acir manteniéndose alejado del problema se lleva la cuadra y ahora solamente toca buscar esa PentaKill que se está yendo corriendo ven aquí Ani ven aquí niña dale la Penta al emperador o te van a violar ahí batimos como de explorador nunca mejor dicho para dejarle la PentaKill al emperador de Mugiva lo hace muy muy bien este acir manteniendo distancia saltando cuando tiene que saltar con esos soldados y al final llevándose una PentaKill muy muy merecida esta Isla OI se la ha puesto bastante complicado pero había visto como se ha ido para atrás y con los soldaditos al final lo ha arrematado porque está muy complicado matar esta Isla OI te metes ahí y al final acabas palmando PentaKill para el emperador de Mugiva PentaKill para el gran azir gracias Timo y puesto número 4 navideño para la nueva campeona Camille no puede robar el balón Nasor pero se tira la R y empieza a repartir muy 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 buenas hostias madre mía está muy roto este campeón lo están maneando en casi todas las partidas y es que tiene un daño tiene un kit de habilidades que madre mía del señor y encima le ponen la R de Lulu pero estamos locos o que cuadra kill super fácil y solamente que la hace corre corre no le des la PentaKill pero ya sabéis que lo de matar a alguien que tiene la cuadra sienta muy bien así que te intentas acercar tiras una R pero al final al final es Camille y PentaKill PentaKill para Camille la nueva campeona rota de río no hay nadie que diga que esta campeona no sirve es muy muy potente y aquí vemos como lo ha demostrado llevándose uno a uno a todos sus adversarios es verdad que le han puesto la R de Lulu pero yo creo que no daba y no hacía ni falta no hacía ni falta mira como revienta como se cura como salta es increíble este campeón así que PentaKill merecido para Camille está rota de verdad eh y vamos con el puerto número 3 la medalla de bronce entre comillas ya sabéis que esto no está ordenado para el señor eco otro campeón que no puede decirse que no está roto madre mía las hostias que mete pero esta PentaKill se la va a poner un poco torcida vale vamos a ver dios pero habéis visto eso que ha explotado contra Rammus no puedes eh contra Rammus te cuesta un poquito más eh se lleva la cuadra kill pero se queda muy poquito de vida la torre le está pegando y solamente queda Yasuo y cuidado y cuidado madre mía su vida pero al final si PentaKill para eco comete un error el Yasuo plaseándose hacia hacia abajo ¿no? entonces al final el salto de eco consigue impactar y consigue llevarse la penta queremos ver otra vez como explota mira eso mira eso papu madre mía y el Rammus porque es muy tanque pero ya veis al final como también se va al piso la verdad que este eco está muy roto y ahora vamos a ver el fallo de este Yasuo plaseándose hacia abajo y este eco al final pop PentaKill para eco y vamos con el puesto número 2 un pescado un poco malo pero que importa que importa estás con Fizz un campeón que te revienta mira la bomba de destrucción masiva que le va a caer a Yasuo en la cabeza para esto para con tuburo de viento esto mira el eco beluden que con la pasiva también cae cira y al final solamente queda Zed que no se lo que estas haciendo no puedes volver a la sombra y al final acabas dándole a PentaKill a este Fizz que salga la maestría el pavo real vamos a volver a verlo mira como explota campeones el Yasuo no sabía donde meterse pero es que ha vuelto hacia la derecha no lo entiendo vuelve hacia Fizz porque haces eso sigue corriendo y al final el eco beluden acaba con cira también y a este es que mira mira que sombra mas mala de verdad no sabes utilizar aceto que pasa PentaKill 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 para Fizz y vamos con la PentaKill que titula este vídeo como este Galio se va a hacer una PentaKill estando AFK los últimos momentos de la PentaKill este Galio no estaba en la partida estaba desconectado aquí vemos como la primera muerte se la va a llevar por parte de la señora Kabil que se tira con la R super flipada se la lleva un Torbellino luego la A se muere con los Minions plaseándose madre mía menudo bronza de aquí viene porque tira una habilidad y luego deja el campeón muerto y le mete un básico automático a Casiopea y se lleva la PentaKill estando AFK esto es totalmente increíble aquí lo vamos a ver como lo voy a dejar entero para que veáis que estaba quieto que estaba AFK y además sale el cartelito que dice que este Galio se va AFK Breaking Bar ha dejado la partida vamos a volver a ver el momento en donde el Galio pierde el control de su personaje se queda AFK y se lleva la vida de la Casiopea aquí lo estamos viendo que se acerca se lleva a hacer el ball y también a Casiopea PentaKill estando AFK si señor recordad dejar un pedazo de like si queréis la segunda parte ya de ya si quieres participar en esta serie de PentaKills manda tu PentaKill a click troll arroba sdmclick.com de verdad muchísimas gracias por ver este vídeo te dejo aquí abajo un botón para suscribirte si no te suscribes no te vas a hacer ningún PentaKill nunca nunca hasta el próximo vídeo hasta luego